No puedo explicar cómo me sentí Cuando mi Jesús me habló al corazón Tan dulce la oí Que no resistí Pues era un amor tan lleno de amor Mi dulce Jesús Cambió mi vivir Quitó mi dolor Dándome su amor Ya comí de lodo Mi tierra firmó Hoy vivo en su gracia Mi ser inundó Espero mirarles Vivir junto a Él En esas moradas Que fue a preparar Y votar feliz Con mi salvador ¿Quién puedo hoy decir? Él es todo en mí Supongo me Dios Cuando me salvó Mi nombre escribió Con letras de oro Mi dulce Jesús Cambió mi vivir Quitó mi dolor Quitándome su amor Quitándome su amor Sacó mi dilodo Mi pieza firmó Hoy vivo en su gracia Mi ser inundó Espero mirarles Vivir junto a Él En esas moradas Que lo voy a preparar